Muy buenas a todos, soy Juan Rubio, redactor de Vandal.net y hoy os voy a enseñar un juego que se llama The Beast Insight, un juego nuevo de miedo que se está financiando en Kickstarter y que, bueno, tiene esta demo que es lo que vamos a enseñar, no hay todavía nada más disponible, tiene esta demo para que los backers, la gente que apoye el juego en la página de micromecenazgo puedan ver un poco pues cómo funciona, qué tiene que ofrecer y, sobre todo, una cosa que tiene que ofrecer. Una cosa que nos parece particularmente interesante es que el juego se anuncia como un juego fotorrealista, creo que fotorrealista quizás es colarse un poco, pero el juego se ve súper bien y más siendo un juego independiente, ¿no? Lo que sí que vamos a hacer hoy es, en lugar de grabar primero el vídeo y luego montar el audio, que es algo que hacemos habitualmente con los gameplays comentados para poderos enseñar más, vamos a jugar directamente mientras comentamos. Editaré partes, ¿no? Si me pierdo, si algo falla o si se estropea o lo que sea, lo editaré, lo cortaré, pero lo haré después. Así que voy a estar comentando la partida mientras juego porque creo que es un juego así de miedo si me pongo a comentar la jugabilidad mientras... O sea, encima, ¿no? Como si estuviese dando las noticias, pierdo un poco esa esencia, ¿no? Tienes que estar metido en el papel para que los demás puedan disfrutar el juego también. Así que, bueno, aquí empieza la parejita, ¿no? Que se muda a su casa magnífica y fantástica, donde, bueno, no hace falta que juguemos mucho para saber que algo malo va a pasar. Aquí nuestra señora esposa, o nuestra novio, quien sea, pues nos pone aquí a cargar cajas y, bueno, sirve un poco para aprender los controles. Podemos coger las cajas y lanzarlas. Cuanto más tiempo tengamos pulsado el botón izquierdo del ratón, más lejos la podemos lanzar, ¿vale? Y si, bueno, simplemente clicamos la dejamos caer. Vale, ahora nos mandan al ático. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bueno, tenemos una pestaña en la que podemos ver nuestra grabadora y es como... Bueno, aquí tenemos un poco las instrucciones de lo que tenemos que hacer en la partida, ¿no? Podemos ir a los objetos y verlos desde diferentes ángulos. Y, bueno, a ver qué... El único problema que tengo yo es que no me deja... O sea, yo juego siempre invertido, que es un problema que aquí creo que no voy a poder cambiar. No. Aquí en juego tampoco. Vale, pues bueno, si veis que hago cosas raras con la cámara, ya sabéis por qué, ¿vale? El juego no me deja invertirlo. Y, bueno, va a ser un poco complicado. También habéis visto que están todas las opciones gráficas en ultra, así que el juego es lo mejor que se ve así. Vale, el ático está cerrado. Y aquí había visto yo esto brillando. Que... Vale, pues este gancho seguro que no se va a abrir la puerta del ático. Voy a estar probando también la jugabilidad con tecleo y con ratón y con mando. Simplemente por curiosidad. Así que... Eso. Si noto alguna particularidad con alguno de los dos controles, pues lo aviso. Pues ahora parece que se juega bien con cualquiera. Se ha dado por eso porque no he podido invertir el eje vertical. Vale. Vale. Es un poco la jugabilidad de títulos como Agnesia, ¿no? Podemos agarrar cosas y moverlas arrastrando el ratón. Y, bueno, clicando sobre esas cosas, por ejemplo aquí, se baja las escaleras. Bueno, eso tiene un cerrojo, así que no podemos pasar por aquí. Pero nos dice aquí nuestra señora que están en el comedor. Así que, bueno, vamos a mirar por aquí. Supongo que... Sí, en algún mueble. Aquí hay una cajita vacía. A ver, por aquí... No, no estoy aquí. Nada. Bueno, no sabemos dónde están las llaves. Vale, pues para el coche. O sea, el primer capítulo parece como un tutorial, ¿no? En el que nos van explicando los diferentes movimientos, las diferentes acciones que podemos hacer. Y nos van guiando por la casa que... Que tiene toda la pinta que va a ser donde transcurra gran parte de la acción. A ver si se la he dejado por aquí. Aunque iba yo conduciendo. Aquí hay algo que brilla. Y bueno, supongo que estará en el maletero. La tapa por aquí. No la quiero. Y efectivamente. Ahí están las llaves. Ah, ahí está. Venga. Pues vamos a aprovechar que todavía es de día y con sol. Que cuando caiga la noche seguro que la cosa se pone fea. Vamos por aquí. Vale. Bueno. No hay nadie, ¿no? No, parece que no hay nadie en el ático. Que estamos a salvo. A ver si no me sale... Algo por ahí. A ver. Bueno, aquí hay una tabla que... Que grita... Levántame desde la distancia. Pero no... Parece que no puedo hacer nada. A ver si hay algo aquí en el altillo. O por aquí por el rincón. No, no hay ningún objeto. O sea, no sé si... Yo creo que los objetos si no brillan no tienen ningún uso, ¿no? Que necesitas un objeto como el gancho ese que utilicé antes para abrir la puerta del ático. Aquí, ¿ves? Este sí que brilla. Vale. Y con esta palanca también que pide a gritos, ¿no? Que levantemos la tabla con ella. A ver. Vale, aquí hice un pequeño corte intentando averiguar qué pasaba. Y resulta que mi señora me dijo sube algo al ático. Y parece que hasta que no suba algo al ático no me va a dejar abrir esa tabla. Vale. Así que nada, ahora que ya he escuchado a mi señora, una lección de vida. Escucha a tu señora si quieres progresar en el juego. Vale. Ahora sí, automáticamente nos deja poner la palanca. ¿Ves? Y bueno, la movemos con el ratón. Vale. Y hay aquí... Una cajita secreta. Bueno, la palanca ya no hace falta. Ahí. Y vamos a coger esa caja. Vale. La caja está cerrada, tiene una notita y algún tipo de mecanismo. La nota es una carta de las guerras galas, escritas por Julio César. Y tiene algún tipo de secreto, ¿no? Sí. J. Perdón. J igual a C. Y a ver J igual a C qué significa. Aquí hay un mecanismo para descifrar alfabetos. Así que J igual a C supongo que significa que tenemos que poner la J donde está la C. Vamos a cuadrarlo ahí. Y a ver... A ver qué dice el mecanismo porque no le veo mucho uso. Vamos a revisar la carta de nuevo. A ver... Bueno, tenemos que averiguar qué hacer con este mecanismo que tiene una serie de letras que podemos girar. Y bueno, supongo que habrá que encontrar algunas letras en la carta y combinarlas. Hay una serie de letras en mayúsculas, parece, que supongo que serán las que tenemos que comprobar con el mecanismo. Así que la F que era la primera y luego creo que pone Faze. Así que a ver... Vamos a poner Faze. Y ahí está. Vale. Ahora con la llave que no sé para qué sirve. Una llave antigua. No dice nada, solo que es de un tal Nicolás. Y un librito. Que a ver qué pasa con el libro. También de Nicolás. Bueno, pues así termina el primer capítulo. Vale, ahora hacemos una especie de viaje en el tiempo, ¿no? Y aquí las cosas se ponen ya bastante más feas. Solo hay que ver cómo empieza el segundo capítulo para saber que aquí hay peligro. Vale, tenemos cerillas. Tenemos la casa completamente oscura. Así que voy a ver si encuentro por aquí velas para encenderlas y poder ver algo. Vale, el capítulo ya se llama el... Bueno, el que es el invitado no invitado. Por lo que os podéis hacer una idea de que ya tenemos a alguien por aquí seguro. Bueno. A ver. Estoy un poco aquí perdido en la oscuridad. Aquí hay una luz. Una vela. Bien. ¿Qué más hay por aquí? Tiene que haber más... Ay, es que no veo... Ay. Por aquí veo también cosas escondidas. Más cerillas y... No sé si era bebida o algo lo que he encontrado. Bueno. Por lo menos que se pueda ver algo por la casa. Aquí hay una carta, una foto. Una foto... De una mina de pirita. Su padre y el socio. Vale. Ya veréis como viene o el padre o el socio. Y nos come antes de que termine la demo. Por aquí parece que no puedo pasar. ¿O sí? Vale. Nos explica el juego también que hay objetos más grandes que no los podemos coger pero los podemos arrastrar. A ver si puedo arrastrar la butaca esa. Me parece que no. No sé. Ahora. A ver si la puedo mover. Que parece que la estoy moviendo yo de verdad. Madre mía. Qué esfuerzo. Venga. Y aquí una nueva habitación. También con más cartas. Esto parece un cheque. Un contrato. Vale. Ya sabéis que los documentos se pueden girar y tienen más contenido detrás. Pero no voy a distraerme mucho para centrarme así en el juego. Me centraré solo en coger las cerillas y cosas para sobrevivir. Vale. Por aquí parece que no hay nada más. Así que voy arriba al pasillo. No sé. Siento que me falta algo, ¿no? No sé si habrá alguna puerta abierta. A ver. Bueno. Bueno. Eso era lo que me faltaba. A ver. Que vino desde arriba, dice. Esta puerta no se puede abrir. No, no. No me sale el candado de que no se puede. Es raro. Me deja intentar abrirla, pero... No sé. Quizás está... Bloqueada por detrás. Vale. Pues... Vamos para arriba, ¿no? ¿Qué remedio? A ver si encuentro... Luces. El pasillo está bloqueado también. Bueno. Todo está bloqueado, ¿no? Creo que tengo que ir arriba a sí o sí. Sí. Bueno. Venga. Vamos a ser valientes. Vale. Dice que es la ventana, pero yo sé que no es la ventana. Que son ya muchos juegos de miedo a mis espaldas. A ver. Ah, mira. Aquí hay una especie de faro. De linterna antigua. Y... Vale. Así puedo ver la oscuridad. Voy a cerrar la ventana. Activo una secuencia de vídeo. Bueno. Y ahí hay una persona. Sí. Lost. Cierra, cierra. Cierra. Ay, que se abre sola. Cierra. ¿Por qué... ¿Por qué se abre? Bueno. Me voy. Se me ha quedado ahí un poco pillado la ventana. ¿Ahora? Vale. Bueno. El juego todavía está en fase beta. Así que si hay algún... Algún error o lo que sea... Bueno, en fase beta ni siquiera eso. No es un prototipo. Así que si veis errores y problemas del estilo, pues... Hay que tener en cuenta que todavía queda mucho por hacer. Es un prototipo simplemente para financiarse. Vale. Como todo el mundo sabía, el hombre ya no está ahí fuera. Lo que quiere decir que está aquí dentro. ¿No? ¿No está ese hombre por aquí? A mí que está puerta. No se puede abrir, ni se puede cerrar. Y no le sale que al candado me... Me da un poco de mal rollete. Pero bueno. Si no está arriba y no está afuera, está dentro. Venga. Voy a que me dé el susto. ¿Hola? Vale, no está por aquí. No está en el pozo. Se ha matado. Y allí hay una luz. Que me imagino que... Es donde está este hombre ahora. O quieren que vaya la luz para que me coja por detrás. Bueno, voy a acercarme. A ver si está por aquí. No está por ninguna parte. A ver. Ahí dentro hay algo seguro porque está la puerta abierta. Voy a intentar entrar. Y que me coma. Voy a quitar la madera esa que no se... No me deja abrir la puerta bien. Y a ver. Venga. Vamos para adentro. No puedo. O sea, es que no me deja entrar. Pero el escenario está hecho, ¿no? Que supongo que se puede entrar. Si te dejas abrir la puerta y eso. Y a ver si voy moviendo las maderas un poquito más. Esta no la puedo mover. Porque ya se ha caído demasiado grande. Y... No sé. O sea, la puerta está abierta, entera. No sé por qué no me deja... No me deja entrar. O sea, yo estoy dentro. Abrete un poquito más. No sé. Es súper raro. Se me ha quedado aquí el... El personaje un poco... Pillado. Voy a intentar mover las tablas un poquito más. Porque... A ver. La puerta no se abre más porque ya da en el barril. Ya las tablas no molestan. Y yo aquí... Yo creo que entro de sobra. ¿Verdad? No sé. Puedo coger... Puedo coger objetos que hay dentro incluso. Así que no hay... No veo ninguna razón por la que no pueda entrar. ¿No? No sé si... Esa madera no puedo moverla. Eh... No sé. Y ahí veo más objetos brillando. Que significa que tengo que entrar aquí. Y sí o sí, seguro. A ver si empujando un poco la puerta desde dentro. Nada. Es súper raro. No sé si tendré que mover este barril. Pero creo que no puedo sacar las maderas de adentro. A ver. No. No lo puedo mover. Y el barril tampoco lo puedo mover. Y la tabla grande... A ver. Sí. Se puede arrastrar un poquito más. A ver si ahora me deja. No. No. Tampoco. No sé. Es súper raro. Ahora. Bueno. Lo que os decía, ¿no? Antes lo digo y antes pasa. Bueno. Seguimos por aquí. Me encuentro un papelito. Que seguro que al darle la vuelta tiene sorpresa. Y... ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Pues no sé qué. Y... Bueno. A la víctima le habían cortado el cuello. Y... Todo lo que nos van a hacer a nosotros en cinco minutos. Ahí hay algo. Unos alicates gigantes. Que... Que... No sé para qué servirán todavía. Y parece que ya está todo por ahí. Así que... Para salir. Salimos sin problema. Dice que vayamos para casa. Que ahora en casa seguro que tenemos la fiesta. Porque he dejado la puerta abierta. Ahí está ya la fiesta. ¿La veis? Delante de... Del mueble. Y apagar la luz. A ver si no me ve. Bueno. Cierra, cierra la puerta. Tranquilo. Y ahí está este hombre que... Que se ha ido. A ver si ha dejado algo por aquí. Parece que las velas ya no se pueden encender. Y a ver... No puedo encender las velas. Nada. Bueno. Ya sabíamos por dónde se ha ido. A ver. Vamos a entrar por aquí. En la cocina. A ver si está... Tampoco puedo encender las velas de la cocina. ¿Qué ha hecho este hombre en mi casa? ¿Qué ha hecho este hombre en mi casa? A ver. Bueno. Bueno, pues nuestro amigo ya está dentro de casa. Y está dentro, dentro, ¿eh? Aquí con los poltergeist y todo. A ver si hay la cajita. A ver. Hay una cuchara. Que, bueno. Nos podemos sacar los ojos con la cuchara y así no vemos nada de lo que está pasando. Que vista como está la cosa tampoco es una mala solución. Bueno. Esta puerta está medio abierta. Quizás hay algo. Un cubo y una palangana o un cacharro. Y aquí dos sacos. Bueno. Parece que... Que tenemos que mover la silla. Y seguir avanzando. No sé si quiero abrir las puertas con la linterna encendida o con la linterna apagada. No sé qué es peor. Y aquí... Esto de las puertas necesita un poco de trabajo, ¿eh? Que te quedes atascado fácil. Ahí hay una puerta entera llena de sangre. Esta... Atranca con una escalera para que no podamos salir. Y otra aparentemente... Inocente. Venga. Acendemos la luz. Ah, pero no se ve nada con la vela. Bueno. Pues nada. Que no quiero gastar. Porque si os fijáis en la esquina inferior izquierda. La linterna esa, ¿no? El faro tiene... Una cantidad de uso. Entonces no quiero gastarlo por completo. Bueno. Un montón de sangre. Y... Uh, y portazos. Venga. Ahí está, ahí está. Pues nada. Ya sabéis lo que nos espera. Un banco gigantesco en el camino. Que nos dice... No vayáis para allá. Pero nosotros, como somos tan valientes... Pues vamos a intentar ir. A ver. Es que no sé si cuando tengo la linterna solo muevo las cosas con una mano. Porque parece que no puedo mover el banco tampoco. Yo entiendo que quieren darle como un poco de realismo, ¿no? Y que tengas que mover... Que sientas que las cosas son pesadas. Pero... No sé si soy yo o... ¿Qué pasa? Pero como que me cuesta bastante... Mover ciertos objetos, ¿no? Luego, aquí aparece que he encontrado el ángulo. Y ya he movido la... El banco ese. Vale. Pues para eso eran los alicates. Vamos a cortar la cadena. Y... Como todo pinta tan bien detrás de esta puerta. Pues seguro que... Que nos lo vamos a pasar genial. Venga. A ver. ¿Qué hay? Más sangre. Y aquí detrás de ese cuadro, ¿qué hay? Una puerta con un botón. Creo que esos botones son demasiado modernos para esta casa. Pero bueno. A ver. Voy a mover el cuadro ese. Ahora lo que sea. La madera esa. Y... Vamos para allá. Venga. Bueno. Más sangre y... Y un sótano. Aquí hay... Bueno. Era cuestión de tiempo. Sabíamos que iba a pasar. Bueno. No sé si tomármelo como que... Si se ha ido para arriba... Ya no está aquí abajo. Pero esperemos que me dejen... Explorar el sótano tranquilo. Que... Madre mía. La desmierda que tenía este hombre aquí abajo. Voy a seguir ahí recolectando cerillas. Y... Lo otro es... Gasolina supongo, ¿no? Para... Para la linterna. Aceite. Y a ver. Vamos a seguir el rastro de sangre. Que seguro que... Que nos lleva... Por el buen camino. Aquí hay otra puerta... Cerrada. Que más hay por aquí... Más sangre, una vela y cerillas. Venga. Un poquito. Que parece como que... Que la luz te da un poco de esperanza, ¿no? Sí, lo que pasa es que las velas iluminan súper poco. Pero bueno. Tengo ahí aceite para la linterna. Otra puerta cerrada parece. Más sangre. Y por supuesto, ahora toca agacharse. Para que nos coja... Para que nos coja... Todo lo más grande... Por el camino. No. Bueno. Si no nos coge a la ida... Nos coge a la avenida. Seguro. Eso... 100% garantiza en un juego de miedo. Si es que el cuadro ese no nos come antes. A ver. Un poco extraño, ¿no? Que ese... Que ese cuadro no... Tenga nadie. Este ahí solo... Bueno. Por si acaso pasa algo malo... Voy a rellenar... Ay, no te lo rellenas entera. Te rellenas solo un poquito. Bueno. Hay que tener cuidado, ¿eh? Y esta puerta está cerrada también. A ver. Espérate. Voy a leer el diario porque... En el diario nos van diciendo... Todo lo que tenemos que hacer. Y... He ido un poco improvisando. He ido ahí avanzando, pero... No sé. Si llego... Llego ya hasta aquí. Llegó al cuadro ese. Y está la puerta... La última puerta. Con una mancha de sangre cerrada. Yo creo que... Es un poco sospechoso. Algo tiene que haber por aquí. Maybe I'll find something useful... In my father's study. Vale. Pues tengo que encontrar algo útil por aquí. No sé... ¿Cuál es su...? A ver. Aquí quizás. Sí. Aquí dentro hay algo. Y tenemos un... ¿Qué? ¿Qué es? Un lockpick. Vale. Para forzar cerraduras, ¿no? Y me imagino que podré forzar esta cerradura. No. No puedo. Y el diario no me dice nada. Y no lo puedo utilizar. Tengo pistas, pero no quiero usarla. Pues nada. De vuelta. A ver si encuentro algún sitio donde utilizar el cacharro ese fuerza de la cerradura. Y ahora la vuelta. Que grito más feo. Que grito más feo. Vale. Bueno, me esperaba algo peor. Ese grito me ha dejado frío. Vale. ¿Dónde utilizo el lockpick? A ver si por la otra parte del sótano encuentro algo. El sistema de coger objetos no es tampoco el ideal. Pero, bueno, ya os digo que es un prototipo, ¿no? Y que por ahora las cosas parece que funcionan bastante bien. Pinta bastante bien. Y se ve un juego interesante. Además que se ve que es un juego con historia y con trasfondo, ¿no? Vale. No sé si... ¿No? Por esa escalera tampoco puedo ir a ninguna parte. Eso no creo que sirva de nada porque no brilla. Vale. Bueno, pues nada. Pues fuera. Tendré que utilizar eso quizás para salir de la casa, ¿no? Ah, no. Aquí. A ver. ¿Cómo funciona esto? Tenemos que mover el ratón hacia arriba. Y clicar cuando esté cayendo. Justo antes de que caiga. ¿No? En la línea esa que marca. Lo que sería la cerradura. A ver. Bueno. Lleva como un poquito de retraso, ¿no? No sé si... No, porque el juego me estaba funcionando bien hasta ahora. Vale. Bueno, hay que darle como un momentito antes de que caiga, ¿no? Y si le damos demasiado rápido para arriba con el ratón, lo lanzamos súper fuerte. ¿Ves? Cuanto más suavecito, mejor... Más fácil es medir bien el tiempo de la caída. Vale. Bueno. Demasiado rápido he hablado yo. Que tenemos que darle como un segundito antes de que vaya a tocar la línea que divide, ¿no? Las dos partes. Pero bueno, creo que... ¿Esta que le pasa? Ah, vale. Esta que ya está hecha. Bueno. Es un poquito más difícil de lo que parece. Pero vais a cogerle el truco, creo yo. Creo que ya... A ver. Ahora. Y la última. Ahí está. Vale. Bueno. Bueno. Aquí estamos escuchando los ruidos de nuestro amigo que sigue paseándose por casa. Y... Se está paseando con tanta fuerza que se nos mueve hasta la lámpara. Lo veis ahí arriba, ¿no? Es que quiere intentar subir las escaleras sin dejarlo de ver. Para que no... No desaparezca. Pero seguro que sí. Ya se ha ido. Está tome dio, ¿no? Digo, a ver si puedo subir las escaleras sin girar. Para que... Para no perderlo de vista y que no se me vaya. Pero no. A ver. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Vale. Nos ha abierto las maletas. Y... Y no sé. Voy a ver... Las maletas estaban aquí en la entrada. No. Estoy escuchando el reloj también. Pero el reloj parece que no sé nada. Y no sé. No sé qué más. Voy a encender las velas de nuevo. Lo que nunca viene mal. Y a ver... ¿Qué hago? Ahí creo que he visto algo brillante. ¿No? O es mi imaginación. Ya no sé ni lo que veo. A ver. Voy a encender todas las luces. A comprobar todas las puertas. Y a ver si puedo utilizar el lockpick ese en alguna. Esta cerrada. Esta no se puede. A ver. Esta está cerrada. Que la probé antes. Cerrada. La luz. Y... Nada, ¿no? Sí. Es que hay veces que no se actualiza el icono. Vale. Pues esta está cerrada. La otra está cerrada. Esta también. Y... No sé. A ver. Es que no quiero gastar el poquito de luz que me queda. Este hombre no está abajo. Así que... No sé si eso es bueno o es malo. Esta está cerrada también. Esta está cerrada. No sé si quizás... Tengo que encender todas las luces o algo. Pero... O sea, las luces... Cuando digo luces, digo velas. Eso era lo que me parecía haber visto antes. Es que bueno. Aquí este... Un Invited Guest también nos ha destrozado toda la casa. Vale. He conseguido un poco más de aceite para la... Para la linterna. Así que eso me da un poquito más de margen, ¿no? Eh... Nada. Por aquí parece que no hay nada tampoco. Nada. Bueno, voy a recargar la... Linterna. Porque es que si no, no se ve... Absolutamente nada. La puerta bloqueada. Esta... Tiene algo detrás. Está como antes, ¿no? Me deja... Como me deja moverla, pero... Supongo que tiene el banco que moví yo. Sí. Vale. Pues nada. Una escoba y... No sé. Yo sigo aquí encerrado en casa. Mientras que mi amigo la lía. No sé. No hay nada por aquí. Supongo que tendrán que encontrar las maletas. Pero no sé dónde están. Fuera no puedo ir. Y... No sé. No sé dónde están las maletas. Otra vez para abajo no voy a ir. Porque ya sé que no hay nada. Y esas puertas me van a llevar a donde antes. Así que no sé si tiene... Tampoco mucho sentido, ¿no? Aquí no... No hay nada. No hay nada. A ver. Puerta cerrada. Puerta cerrada. ¿Qué me queda? No me queda nada. Planta de arriba, supongo. Que me haya podido dejar... Algo sin comprobar. A ver. El altillo ese, el ático. Tampoco... No puedo interactuar con él. Y la puerta esta... Que creo que antes no la miré. Pero me aparece con el candado. Y esto igual. Así que... No sé. Nada por aquí. Y eso... Ay, mira. Esa es mi maleta. Vale. Ahí está la llave que necesito. Vale. Bueno. La tenía delante y... No la vi. ¿Y qué pasa? Y aquí alguien... Bueno... Pues... Nada. Aquí nos quedamos... Con el sustito. Que... Nada. Que... Por ahora es un juego en Kickstarter. Y... Si lo queréis apoyar, pues ya sabéis dónde tenéis que ir. Y que nosotros, pues en Vandal... Le haremos su... Seguimiento. Y os mantendremos informados de... De todas las novedades con el juego. ¿De acuerdo? Así que... Nada. Yo voy a descansar un poquito después de la tensión. Y... Que nada. Muchas gracias por acompañarnos. Y que pronto subiremos nuevos contenidos a Vandal. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.